La misión Misioneros del Camino ayuda a proporcionarle cuidado a los niños huérfanos abandonados y desnutridos de Guatemala, ofreciéndoles un mejor ambiente para crecer de la mano de valores que les ayuden a su crecimiento, dejando de lado la ignorancia, la pobreza y el abuso. Desde 1986, de la mano de la querida Leonor Portela, ya fallecida, esta organización ha buscado brindar ayuda a los más necesitados, ahora de la mano de José Crespo, el hijo de su fundadora, quien hoy en día continúa su labor con arraigo y compromiso. Anoche estuvo en el programa de Buenas Noches la gente de San Vicente de Pabul. Hoy, mis queridos amigos, tenemos a la gente de la misión de Misioneros del Camino, porque este canal está comprometido con la gente, tiene un compromiso intenso, no solamente con la gente de la ciudad de Miami, sino con la gente que necesita apoyo y ayuda. Nos acompañan Berta Rivas, voluntaria de Misioneros del Camino, y María del Rosario Izquierdo, que le dicen sus amigos charitos de toda la vida. Ellas han realizado un teleradio en una emisora muy conocida de la ciudad, la voy a nombrar, la poderosa 670 AM, porque ustedes recogen recursos para ayudar a unos muchachos que no están en este país, que están en este sitio, que parece un paisaje. Yo no sé si lo podemos ver, señor director. Esto parece un paisaje de turistas. A ver, todavía no lo tengo en pantalla completa, si es tan amable. Ok, ahí está. Parece un paisaje de turistas, pero alberga allí una cantidad de niños que necesitan la solidaridad y el apoyo de todos nosotros. Coméntenos, por favor, bienvenidas. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por invitar. ¿Cómo es esta iniciativa? Sé que esta iniciativa no es de ustedes, que hay alguien que nos mira desde el cielo, que creó esta idea. Coméntenos. Así es. Un llamado que ella tuvo a raíz del terremoto que hubo en Guatemala. Ella fue a los tres días con una misión de voluntarios para ir a reconocer qué había pasado en Guatemala. Y fue el impacto tan grande que cuando ella regresó, ella dijo... Ella está allí en esa foto, en pantalla. ¿Cómo se llama? Deténgala ahí, señor director, por favor. Leonor Portela. Leonor Portela. Leonor Portela. Conocida por Mamileo. Mamileo. Una dama de acá, de la ciudad de Miami. Cubana. Cubana. Como ustedes, me imagino. Sí. Viuda. Viuda. De un piloto de Playa Girón. Con ganas de dar por los demás. Con ganas de dar por los demás. Ella, cuando sintió ese llamado, que dice que es un llamado de Dios, porque solamente Dios es el que puede hacerlo, entregar su casa, vender su carro y irse en pos de esos niños que vio abandonados después del terremoto por la calle y a volando. Se fue a vivir a Guatemala, creó un hogar de protección de niños desamparados. ¿Ese es el concepto? Así mismo es. Muy bien. Empezó con seis niños y después el gobierno le dio una casa en el medio de nowhere, en el medio de las montañas. Exacto. Sin techo, sin piso. Pero, como le decían, tú estás loca, vas a empezar una obra tan grande. Yo la veo terminada, la veo llena de niños. Y así mismo es. Así mismo es, Berta. Ese llamado se realizó un sueño y fue en realidad lo que es por casi 30 años. Muy bien, Berta. Coméntenos, ¿cuántos niños hay en ese albergue en este momento? En este momento hay alrededor de 40 o 50 niños, pero han pasado cientos. Cientos de niños. Cientos de niños desde el año 86 que ya está ahí. Ha salvado muchas vidas. Los ha llevado a una educación, les ha dado amor, les ha dado protección. Ha sido una obra titánica que yo me orgullezco tanto de haberla conocido y de haber sido su amiga por tantos años. Que Leonor ha sido una mujer de un espíritu tan grande, tan fuerte, con unos ideales y un amor a Dios, vamos a decirlo así. Y fíjense que ella siempre tuvo mucha atracción con Guatemala, porque su marido fue, antes de la invasión, él fue ahí entrenado. Ajá, sí que yo estuve en la base de... De retaluría. Ella tenía interés de ver dónde estaba la base, dónde estuvo su esposo. Su esposo fue uno de los pilotos que murió. Que murió y se perdió. Exacto. Él era piloto de un B-26 y se perdió en el mar y nunca apareció. Y ella ya tenía su bebito de seis meses. Entonces, ella estuvo en un proceso de mucho tiempo que cayó en esa depresión de haberse quedado viuda con un bebé. Y ahí, en un grupo de oración, ella conoció y tuvo un encuentro con Jesucristo muy grande. Permítanme un segundo. Tenemos una información, mis queridos amigos. Ahorita regresamos con este tema para sensibilizar a nuestros amigos. Hacemos pausa solo un segundo y ya regresamos con todos ustedes. El Venezolano TV premia a sus televidentes. Participa y gana en nuestro sorteo de fidelidad. Con tan solo conectarte a nuestra programación diaria, podrás ganar grandes premios. Una cena para dos personas por cortesía del Hair for Grill. Un blanchamiento dental cortesía de Weston Dental Care. Un certificado de consumo de Helios Optical. El sorteo se realizará el viernes 8 de mayo en el programa Aló Buenas Noches. Debe ser mayor de edad, residente de la Florida y no haber ganado premios en otras promociones del canal los últimos 60 días. Envíenos sus datos. Nombre, ciudad donde reside, teléfono a concursos arroba elvenezolano.tv o a nuestra dirección 3625 Northwest 82 Avenida Andoral, Florida. Suite 406 a nombre de concursos elvenezolano.tv. Amigos míos, y en pocos minutos acá mismo en este estudio, Carlos y Carla harán ya la selección de los ganadores de este interesante sorteo del venezolano. Continuamos, mis queridos amigos, con Berta Rivas y María del Rosario Izquierdo. Charito, estamos hablando, ya estamos en Guatemala, pero ella muere. Otros continúan la obra. Hablemos de la obra, cómo ha podido continuar, cómo ha podido sostenerse esto a la distancia de la ciudad de Miami. Bueno, apenas muere el marzo 8. Acaba de fallecer. Acaba de fallecer. Y entonces su hijo, empezó ella ya desde que venía enferma, él estaba a cargo, estaba supervisándolo todo. Claro, siempre ella trabajando juntos, pero su hijo está al frente, está haciendo un trabajo espléndido. Yo, ahora mismo estábamos hablando, cuán fuerte se siente, nosotros decimos que es ella desde el cielo que lo está guiando. Sí, hay gente que nunca muere. No, 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 la obra sigue, está más viva que nunca, porque ella sí lo dijo. Pero hay fuerzas acá en la ciudad de Miami, fuerzas personales y fuerzas empresariales que se unen para apoyar a aquellos que están en Guatemala. Coméntenos del radio pabellón que se ha realizado el día de ayer, el día de hoy, en nuestra queridísima poderosa 670M. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo convencieron ustedes a Jorge Rodríguez de que prestara la emisora para este evento? Bueno, nosotros tenemos una amiga, mi hermana en Cristo, Alicia González, que es muy amiga del señor Jorge. Y siempre ha tenido la amabilidad de atendernos, estamos muy agradecidas a él y a su esposa Ana. Y siempre nos ha abierto las puertas que hemos tocado allí. Y el maratón ha salido bastante bien y hablaron distintos muchachos, inclusive la que está dirigiendo ahora allá es una de las niñas que crió Leonor, que es Paola Marroquín, que ya tiene 24 años, está casada, tiene su hijo, pero ella llegó al lugar cuando ella tenía 4 años y pues su papá había matado a su mamá y Leonor la crió. Una historia, dentro de esto hay historias de historias. Yo tengo historias para estar aquí hasta las 3 de la mañana. Cada persona es una historia, pero toda la gente que nos está abierto, ¿cómo puede colaborar? 5 dólares, 10 dólares, poca cosa. Y si hay gente que da más de lo que tiene y el que da más, pues Dios se lo va a agradecer y todos estos niños se lo van a agradecer. ¿Cómo hacemos para conectarnos con toda esta gente para que puedan levantar un teléfono y hacer un aporte? Hay un teléfono. A ver. 3-0-5-2-6-5-0-6-4-1. 4-1-3-0-5-2-6-5-0-6-4-1. Es el número de teléfono con el cual la gente puede donar. Ustedes tienen una non-profit que permite que la gente pueda hacer donaciones, descargarla de los impuestos, por lo tanto no le va a afectar patrimonialmente y va a colaborar con 40 niños que hay en este momento en Guatemala. El centro neurológico que tenemos es un centro que se le está dando terapia gratis a 100 y pico de niños. Más hay 100 y pico, todo ahí en el mismo hogar, en el mismo lugar de la finca, que es como una finca que ya he hecho ahí. Hay un colegio con 100 niños aparte que los tienen a ellos allá. Que también es de la fundación. Lo interesante es que esos niños que van al centro neurológico, que son 173, se les da desayuno, almuerzo y comida. Y no solamente eso, se llevan comida para la casa. O sea, que en realidad 200 te lo pueden multiplicar fácilmente por 4. ¿Y todo eso se financia de los aportes de las personas de acá, del sur de la Florida? Sí, completamente. Se les cocina, se llevan sus comidas y los medios de transporte. O sea, a esos niños se les van y se les recogen en la casa. Se les dan terapia. Hay como 50 empleados trabajando con ellos. Niños que vienen arrastrándose en el piso. Y son niños que ahora están caminando. Y nosotros no podemos hacer otra cosa que felicitarlas a ustedes por continuar esta obra. Y a ustedes que ya vieron el número telefónico, a ver, lo voy a repetir, 305-265-0641 para que ustedes hagan sus aportes. Ha sido un verdadero placer tenerlas a ustedes. Ha sido nuestro. Suerte, éxito. Yo sé que Dios las bendice, que no hace falta decirles Dios las bendiga. Amén. Porque Dios las bendice. Y a ustedes, mis queridos amigos, anote ese número, haga una llamada. 10 dólares son necesarios para salvar a un niño. Y cómo cambia el mundo de un niño con apenas 10 dólares. Nosotros tenemos que despedir el programa. Hoy es viernes, nos volvemos a ver el lunes a las 7 de la noche, diciéndoles cuiden a su familia, que es su mejor capital. Dios los bendiga a todos. Este programa es presentado por Menta y Canela, Nail Salón. Gazzu López se viste en De Moda Miami. Vestuario y accesorios para la mujer de hoy. Dígalo aquí. Dígalo aquí.